Nació en Bolivia, pero se crió en Uruguay. Es ingeniero en telecomunicaciones, egresado en Londres y también egresó de la Facultad de Ingeniería en la Universidad de la República. Durante más de 25 años estuvo vinculado a la búsqueda y aplicación de nuevas tecnologías tanto en Uruguay como en el exterior. En el año 2005, cuando Tabaré Vázquez asume la presidencia lo puso al frente de uno de los programas educativos que ha revolucionado la educación en las últimas décadas. Hoy en entrevista recibimos al presidente del Consejo Directivo del Plan Ceibal, Miguel Brechner. Estaba esperando ya que dijeran mi nombre porque yo era el primero en la lista y estaba esperando re emocionado así cuando vinieran y dijeran, Germán, anda a buscar tu computadora. Si querés, sacás una foto de internet de una foto tuya y vas con las dos, vas a Toys y después la vas cambiando. Nosotros teníamos claro que el único riesgo que no podíamos asumir era el riesgo de no hacer nada. Yo creo que lo más importante que hemos logrado es que una cosa que era un privilegio en el año 2006, que era tener una computadora de internet, hoy es un derecho. Y al ser un derecho se transformó nuestra sociedad en una bandera en la que los actores políticos, los actores sociales, la cantidad de voluntarios que trabajan, todos viven pensando cómo podemos agarrar y mejorar Ceibal. Yo en el año 2007 dije que internet era un derecho humano. Y me miraron como si yo estuviera hablando de una locura. Y hoy por hoy, si le preguntamos a la mayoría de la población si prefieren no tener internet o luz por una hora, quisiera ver que le contestan. Si Ceibal fuera una película de cine, para los niños es una comedia, para los padres es una película suspenso y para los maestros es un drama. Necesitamos que los jóvenes se entusiasmen. Para eso, este es un trabajo difícil. No me queda la menor duda que es un trabajo muy, pero muy, pero muy difícil. Pero por eso, ustedes tienen que abordarlo. No me cabe la menor duda que ustedes, los educadores, son los que van a lograr hacer ese cambio. Yo no quiero ser exitista. Terminamos una etapa, es la etapa más fácil, diría. Es la etapa de la introducción de la tecnología en los hogares y en las escuelas. Nos queda una etapa mucho más difícil que es reinventar la educación, reinventar el aula, reinventar las relaciones. Pero tenemos las herramientas. Le damos la bienvenida a estudios a Miguel Breschner. Gracias por acompañarnos en el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá. Estas imágenes que veíamos, Breschner, en esa TEDx del año 2010, usted hablaba de reinventar la educación. ¿Se pudo reinventar, finalmente, esta aula de la cual usted hablaba? ¿Y qué rol jugó el Plan Ceibal? Yo creo que, a mí no me gusta hablar en pasado, porque la historia muestra que hay mucho movimiento. Se están reinventando muchas cosas. Lo que pasa es que a veces hay que estar un poco más lejos para mirar a distancia. Cuando uno ve que hay una cantidad impresionante de gente haciendo robótica en primaria y secundaria, se está reinventando, porque antes del Plan Ceibal no había prácticamente robótica a esa escala. Cuando uno ve las cosas que hacen los niños en programación, cuando uno ve las cosas que hacen en matemáticas, se está reinventando. Ahora, esto no es un reinvento del lado de Ceibal. Esto es un reinvento en conjunto, porque Ceibal lo único que hace es proponer estrategias, plataformas y ciertas herramientas. El sistema, y en particular los docentes y los maestros, son los que la adoptan. Entonces, a veces me preguntan a mí, ¿la adoptan? Y yo te digo, el año pasado hubieron 40 millones de actividades en matemáticas. El año anterior hubieron 26 y el otro año antes hubieron 13. Quiere decir que hay más gente haciendo actividades en matemáticas. Eso es a lo que tenemos que apostar. Yo lo digo siempre, si la gente sueña con una varita mágica que se va a dormir de noche y ¡pum! quedó todo resuelto, no existe. No existe nada, no existe. Todo requiere, como hay un libro muy interesante que quería hablar a las 10.000 horas de esfuerzo, todo requiere mucho esfuerzo de los niños, de los padres, de los docentes. ¿Fue optimista respecto al éxito del Plan Ceibal desde el inicio o tenía dudas? No, del punto de vista de que íbamos a poder hacerlo no tenía ninguna duda. Del punto de vista de que iba a caer bien era obvio, porque ya en esa época los niños más pudientes tenían computador en su casa. O sea, en esa época, en los niños de edad escolar, en el quintil más rico de Uruguay, 9 de cada 10 niños tenían computador en su hogar y 1 de cada 10 niños tenía computador en su hogar del quintil más pobre. O sea, de ese aspecto no me cabía la menor duda. Lo que nadie pensó fue lo que cambió el mundo en estos 10 años desde el punto de vista tecnológico y desde el punto de vista social. O sea, la gente se olvida que cuando empezó el Plan Ceibal prácticamente no existía Facebook, prácticamente YouTube era muy pequeña, no estaba Instagram, no estaba WhatsApp, no había nube, no había tabletas, no había smartphones o teléfonos inteligentes. O sea, a veces uno se olvida todo lo que pasó en estos 10 años. O sea, es impresionante. Nadie de nosotros ni en su sano pensamiento pensó que el uso de Internet se iba a multiplicar en 10 años por 80, para darte una cifra. O sea, por cifras que son realmente muy, pero muy fuertes. Pero tampoco, o sea, hay cosas que sabíamos que iban a impactar y después empezaron una serie de impactos que no los teníamos de repente tan tabulados porque teníamos más una mentalidad de construir una infraestructura. Pero vos pensá que hay muchos hogares en Uruguay donde hay más computadoras que camas. Vos pensá que para muchos niños esa computadora es lo único que ellos tienen. O sea, le dimos una sensación y una realidad de equidad a los niños que fue brutal. Y después, si imaginamos que iba a haber resistencia para el uso, después que había que trabajar con los docentes y se trabajó, hoy en día yo te diría casi no hay resistencia al uso, todo el mundo lo tiene asumido, que la tecnología está para quedarse y hay que ver cómo le sacamos el mayor jugo a cada uno de los lugares donde la tecnología se puede aplicar. En la presentación yo decía que usted estuvo durante más de 25 años abocado a la búsqueda y bueno, a la exploración de las distintas tecnologías. ¿Cómo se lleva a Brechner con la tecnología? No, yo me llevo bien. O sea, mi nuera me dice, doctor Geek, profesor, o sea, me toman el pelo mis hijos. Pero en el buen sentido, yo me llevo bien. Igual la media que va avanzando cada vez hace más difícil. ¿En algún momento dijo que cuando se habían lanzado los celulares que no estaba dispuesto a usarlo? Sí, había dicho que no iba a usar celular y me pasó por arriba. O sea, y además me acuerdo como hoy las discusiones con mis hijos que decían, dale viejo, vas a usar. No, yo me voy a mantener imposible. ¿Tiene un solo celular hoy en día o tiene varios? Tengo dos, tengo dos. Tengo dos, pero como dije en la presentación todavía no elegí con cual me llevo al otro mundo. Pero claro, pasa que el celular ha invadido la vida de uno de una manera que uno nunca hubiera aceptado. La gente ya lo toma por todo bárbaro, pero si alguien, si vos no tenés un celular porque estás en la reunión, casi que se te ofende el otro. Cuando en realidad el celular es una invasión de la privacidad. Uno tiene que decir cuando puedo, cuando no puede atender. Y cuando mandas un mensaje. Yo, por ejemplo, no uso, me pongo a usar WhatsApp para trabajar. Todo el mundo te manda un WhatsApp y con eso se saca encima el problema. O sea que no tiene un grupo, por ejemplo, el plan Seibal. No, 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 porque no, o sea, tengo grupos de todos los colores, de los amigos que corremos, de los que entrenamos, del fútbol, de Peñarol, de la familia, de los primos, no sé, te puedo dar una lista. Pero lo que no me gusta es que se use como herramienta de trabajo, porque a vos te dicen algo y ya es como paso la piedra y no la recibo. Y en realidad es mucho mejor recibir algo donde yo puedo agendar, donde puedo meterlo en cierta prioridad. El WhatsApp se llena en la lista así de grupos y no le podés seguir la pista. Me gustaría que nos traslademos a la década del 30, 1930, a Bolivia más precisamente. ¿Cómo es que sus padres llegan a ese país y cuánto tiempo vive usted allí? Mis padres, mi mamá es alemana y mi papá era polaco. Y en el año 39, cuando ellos deciden escaparse de Egipto, perdón, de Europa, cuando deciden escaparse de Europa, en América Latina el único país que tenía apertura para inmigrantes era Bolivia. Uruguay estaba cerrado, en Argentina había que convertirse, en Brasil había que convertirse. Y ya en abril del 39, había muy pocas opciones para los judíos europeos, era Shanghái o Bolivia. Yo un día le pregunté a mi madre por qué llegó a Bolivia y no a Shanghái y me dijo porque fue el primer barco que pasó. Así de... Pero claro, cuando uno mira lo que está pasando en el mundo de los refugiados, en el 39 no era fácil ser refugiado. Y mis abuelos maternos sí pueden emigrar. Mi abuelo materno había peleado por Alemania en la Primera Guerra Mundial y los llevan presos en la noche de los cristales, en noviembre del 38, a un campo de concentración de prisioneros y lo liberan en abril y ahí toda la familia se va. En el caso de mi padre, no, a mi padre le tocaba ir al ejército y había muchísimo antisemitismo y decía yo no voy a pelear en esta circunstancia y se va. Y ahí sí, toda mi familia de lado, mi papá menos un tío fallece en Auschwitz. Hizo su vida aquí en Uruguay, pero en 1970 se va nuevamente. En el 72 me voy. Digamos que astutamente mi papá me invita a que me vaya. ¿Por qué? Porque yo estaba involucrado en las militancias estudiantiles en la facultad y en vez de decirme andate y yo le hubiera dicho no me voy, astutamente me indujo a irme, cosa que le agradezco de sobremanera y me fui a vivir a Inglaterra. ¿En dónde militaba en aquel entonces? En el 26 de marzo. En el 26 de marzo. ¿Tenía idea, digamos, o sea, ya en materia ideológica de cuál era su postura o derivó en el 26 de marzo por una cuestión del ámbito estudiantil? No, no, en aquella época era el ámbito estudiantil. Yo siempre fui independiente, nunca fui afiliado a ningún grupo y después siempre fui del Frente, de la fundación del Frente. Así que en ese sentido siempre fui coherente con el Frente y después volví a Uruguay y tuve algunos, resolver algunos temas de aquella época y después cuando volvió la democracia estaba siempre cercano al Frente. Usted salta a la vida política pública, por así decirlo, cuando asume en el 2005 el LATU y encarar al Frente, bueno, el LATU en una primera instancia y posteriormente el Plan Seibal. ¿Le ofrecieron algún cargo ministerial, tanto Vázquez en su primer gobierno como Mujica en el segundo? En el primer gobierno había una lista que le preguntaban a la gente si estaba dispuesta o no, estaba en el gobierno si ganaba una elección. Fue de las pocas cosas que nunca se filtró en el año 2004. Yo dije que sí, cuando me ofrecieron el LATU me pareció formidable. ¿Cuál fue el primer golpe que dijo, no estoy en el sector privado, estoy en el ámbito público? Porque me imagino que usted podría haber llegado con mucho énfasis, pero algunas cosas le deben haber chocado. Te voy a decir una cosa, yo seguí al LATU y lo que primero me chocó era que estaba reservado gerente, reservado subgerente, reservado director, los autos. El parking. El parking. Entonces agarré y como soy medio atípico le dije a uno, de noche por favor, pintalo y borra todo. El primero que llega que ocupe el lugar. Y pum, o sea, y eso enseguida se acercató. Y hoy cuando yo llego tarde por alguna razón me toca lejos, me toca lejos y otra cosa, viste. Entonces, no, pero yo tenía, lo primero que hice fue entender cómo funcionaba y después resolverlo. Mirá, vos sabés que yo corro carreras. Maratones. 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 Y uno planifica y 42 kilómetros es largo. Y lo mismo pasa cuando entras en una actividad, la que sea, tenés que planificar. Yo sabía que había cosas que había que cambiar, había forma de actuar de la institución que a mí no me parecía. Era una institución muy sólida y muy buena en LATU, pero había muchas cosas para cambiar y los primeros dos años me dediqué a eso. Y después la institución ya funciona a su manera. Y yo creo que si vos tenés claro a dónde querés llegar, hay que hacer la ingeniería inversa para atrás y decís esto tengo que hacer ahora, esto tengo que hacer acá, esto tengo que hacer acá. No tenés que contarle a todos lo que vas a hacer todos, pero tenés que estar claro tú. ¿Cómo llega a su vínculo de confianza con el presidente Tabaré Vázquez? El presidente lo conocí en la Comisión Nacional por referéndum, por el voto verde, al presidente actual. Él era el encargado de finanzas, creo. Y nosotros, yo trabajé mucho en ese momento por el voto verde. Y ahí lo conocí. Y después, a ver, él confió, o sea, obviamente en el año se le presentó el plan Ceibal, él tiene una visión estratégica increíble y enseguida dice que sí y confía que se puede hacer. O sea, a mí me sorprendió con la velocidad que él dijo, sí, hagámoslo, pero tiene que ser para todos los niños. No me fallen con ninguno. O sea, ese sentido de equidad, yo lo he contado muchas veces, fue una entrevista de 15 minutos. Él me dijo, sí, lo hacemos. Y le expliqué el detalle. ¿En 15 minutos resolvió el plan Ceibal? El presidente resolvió el plan Ceibal. Yo le presenté el plan Ceibal y a los 14 minutos y medio, que era lo que yo demoré en explicárselo, me dijo, Miguel, lo hacemos, pero ten en cuenta que todos los niños. Todos. ¿Por qué 15 minutos tan solos? Porque pedí una entrevista, me dio un 15 minutos, y a mí con 15 minutos alcanza y todavía le dije, viste que te cumplí de 14 minutos y medio. Y me dice, Miguel, 15 minutos es una eternidad cuando sos preciso en lo que querés hablar. Él es un profesional, un científico. Ahora, si tú mirás las charlas TED, las charlas TED duran 18 minutos. O sea, 15 minutos es muchísimo. Lo que pasa es que la gente de los 15 minutos, a veces cuando habla, le pone PowerPoint, y le pone esto y le pone lo otro, entonces, da, pero vos hablar 15 minutos, va para comenzar de muchas cosas. Y no dudó, no le preguntó nada en ese momento, solamente le pidió que alcanzara a todos. Absolutamente. No dudó, le pareció bien. Después tuvimos una reunión más ya estratégica de cómo hacer algunas cosas, pero mismo el diseño institucional que se iba a hacer en el dato y que no iba a depender de, y que dependía de la presidencia, enseguida lo tomó como bueno. No, no, después tuvimos algunos detalles. En todos estos años el presidente Estado, obviamente él sabe lo que pasa en Ceibal porque es el proyecto de la presidencia. ¿Le preocupa la renovación del Frente Amplio de cara a las próximas elecciones? Muchísimo. Muchísimo. ¿Por qué? Porque creo que el mundo va cambiando, las generaciones van cambiando. Los tres pilares del Frente Amplio más grande que ha tenido después del general Sereñi han sido el presidente Vázquez, el presidente Mujica y Danilo Astor y el ministro Astor. Y ellos han hecho una contribución gigantesca al Frente y tienen que seguir haciéndola, pero si miramos en perspectiva en largo plazo sería bueno que ellos estén como apoyos y que, y como apoyos valiosísimos, porque lo han sido y lo son, pero empezar a formar otra generación de gente, de gente de 50, de 60, de 40. Imaginemos que el presidente de Francia creo que tiene 39, ¿no? Sí, así es. Acá con 39, no sé si califica. Y de repente todavía te tienen, no, estoy haciendo broma, ¿cómo llaman? En el sistema de la tarjeta joven. Claro. O sea, yo me importa, sí. ¿Lo discute y lo discute con otros militantes del Frente Amplio? No, con amigos, sí, lo discuto con amigos, sí. O sea, yo creo que hay mucha gente muy buena, joven, menos de 60, de 50, de 40, y que está, el mundo va cambiando y, además, el Uruguay tiene que apostar cada vez más a los jóvenes. En Ceibal la edad promedio es 34 años, 34 años. Y hay que apostar a esa edad. No digo para presidente, pero te digo, son cosas que está, que si queremos, o sea, y ojo, de eso no le saca ni una coma del infinito, el Frente está donde está por esas tres figuras, no hay ninguna duda de eso. Pero los ciclos de la vida pasan conmigo, pasan con cada uno de nosotros también, ¿no? ¿Tiene algún nombre que le interesaría apostar? No, tengo muchas cosas, pero no voy a hablar nada en público, esto no es para hablar. Además, ahora no hay que hablar de elecciones. Está todo el mundo hablando de elecciones. Porque Uruguay es un país que habla de elecciones al día siguiente de la otra. Todo el día, ¿y qué ganamos? Prendemos fuego a uno, apagamos al otro, criticamos a uno, el otro, pero esto es para todos los partidos, porque fulana del Partido Nacional y Mengano, y el otro, ¿para qué ganamos? ¿Qué ganamos? Si todavía quedan tres años, además hay tanto para hacer, digamos. Yo entiendo que haya gente que se perfila y a veces parte, pero yo qué sé. Yo me parece que deberíamos enfocar mucho más en qué país, en algunas cosas de este país, y qué país queremos, y cómo hacemos para contribuir para que el ciudadano viva mejor, y no estar todo el Uruguay discutiendo quiénes van a ser los candidatos. Faltan tres años, ¿no? Sí, dos años y medio. Sí, un poco menos si pensamos en las elecciones internas. Son junio del 19, ¿no? Sí. Faltan dos años todavía. Imaginate el país europeo discutiendo tres años ante los candidatos. No existe. Pero nosotros somos uruguayos. Este tipo de conversaciones que se dan de cara a las próximas elecciones, ¿no? Esa campaña sin fin, ¿afecta a la tarea cotidiana? Por ejemplo, en el plan Ceibal, por ejemplo, en algún otro organismo que usted vea, bueno, pero esto se tranca porque en verdad cada uno está calculando de cara a las próximas. No, no, no afecta porque, digamos... No, no afecta. Esa es parte del rumrum uruguayo, ¿viste? Si no hablamos de fútbol, hablamos de política, ¿viste? Entonces... ¿Y a ustedes qué les gusta hablar más? No, a ver, de fútbol estoy en muy baja temporada. O sea, ha sido muchos años malo con mi mamarillo y negro. O sea, que no tengo mucho para hablar de fútbol. Tengo que escuchar a mis amigos bolsos y de defensor, pero... O sea, hablo de Uruguay, ¿no? Pero Uruguay es así. O sea, los grupos WhatsApp, 90% hablan contra el gobierno o a favor del gobierno, o contra Piñarol y a favor de Nacional, o viceversa, ¿viste? Y lo bueno que tiene la asociación uruguaya es que está mezclada. Entonces, en todo grupo hay de todos los sectores. Entonces, se dedica una hora a pasar escribiendo con los dos dedos, como digo yo, o chistes o lo que fuera. No, no, no. O sea, yo creo que el clima este de discusión electoral en general no afecta a nadie. El ministerio tiene que hacer su trabajo. Los entes públicos también. Antel sigue haciendo lo que tiene que hacer. Ute sigue haciendo el Ceibal, el Latu. Yo qué sé. Todos siguen haciendo lo que tienen que hacer. El plan Ceibal fue aprobado por ley con los votos del Frente Amplio. Sin embargo, la oposición política a lo largo de los años lo ha ido incorporando y hasta incluso lo han colocado en sus plataformas políticas. ¿Cómo se siente usted con eso? Yo creo que el plan Ceibal es una cosa... Nunca entendí por qué cuando se aprobó la ley solo fue con los votos del Frente Amplio. Nunca lo entendí. Yo creo que el plan Ceibal se transformó de una política pública a una política de Estado. Porque el hecho de que vos hoy... O sea, hoy tener una computadora de Internet no es más un privilegio, es un derecho. Tener Internet, tener tecnología es un derecho para la sociedad. Entonces eso pasa a ser una especie de política de Estado. Y yo creo que en ese sentido el plan Ceibal ha sido claro. Durante la campaña todos hablaban de que iban a hacer el plan Ceibal, iban a cambiarlo, iban a mejorar, cosa que me parece lógica. O sea, las buenas críticas al plan Ceibal son bienvenidas porque además uno se equivoca. O sea, cuando uno hace una cosa nueva como esta, se equivoca muchas veces. ¿Y qué cree que podría pasar con un plan Ceibal dirigido por la oposición o en un eventual gobierno de la oposición? Yo creo que estamos lejos de un eventual gobierno de la oposición y no tiene sentido discutir. Es una posibilidad. Pero lo mismo que uno podría pensar qué va a pasar con el Lato con un gobierno de la oposición o qué va a pasar con la UTE. Yo creo que en general los gobiernos dejan una cantidad de cosas bien hechas y otras que los que llegan quieren cambiar. Uno tiene que aceptar que en el transcurso de los años la mayoría de la gente hace las cosas con la mejor intención. Se puede equivocar, pero no es que... Borrar y hacer todo cuenta nueva cada cinco años destruye un país. ¿Usted estaría dispuesto a seguir al frente del plan Ceibal en un eventual gobierno de la oposición? Yo no creo que haya un gobierno de la oposición. Y le repito, es una posibilidad. Es una posibilidad. No hago futurología. Y mi compromiso en este momento es hasta el 1 de marzo del 2020 o antes si el presidente decide alguna otra cosa. La semana pasada el plan Ceibal cumplió 10 años. Así que lo invitamos y los invitamos a todos ustedes a ver este tape con algunas cifras que dejó el plan Ceibal en esta década. Esta pequeña computadora cambió la forma en la que los estudiantes uruguayos acceden a los contenidos educativos y convertió Uruguay en un ejemplo de inclusión digital en el mundo. 3.179 centros educativos tienen acceso a internet en todo el país. 94% de los niños de entre 6 y 13 años más pobres acceden a una computadora en Uruguay. 10 años atrás apenas el 9% podía tener un dispositivo tecnológico de estas características. 40 millones de ejercicios se hicieron en la plataforma de matemáticas del Ceibal este año. 100% de los centros educativos tienen conectividad, wifi y acceso a internet. 73% de los estudiantes de primaria aprenden inglés por videoconferencia. 352 liceos y UTU participan del programa Laboratorios de Tecnologías Digitales. Hay 4.000 contenidos educativos disponibles entre libros, videos, audio cuentos, canciones, fichas didácticas y recursos educativos abiertos. ¿Cuál diría que fue el mayor aporte del plan Ceibal en estos años? El mayor aporte sin duda es el de equidad, porque todo el mundo tiene hoy acceso a tecnología, todo el mundo puede leer libros de texto y de lectura. Bueno, mira que la gente no es consciente del derecho a tener un libro siendo estudiante. Yo le pregunto, ¿hace cuántos años que los niños no tenían acceso gratuito a los libros? Porque uno siempre piensa en las colegios o en ciertas clases sociales que tienen acceso a los libros, pero el resto, eso es equidad. Yo creo que la equidad es, digamos, por ahora lo más importante desde el punto de vista de profundidad, porque los libros es un ejemplo, pero el inglés es un ejemplo. Cuando vos tenés hoy 93% de los chiquilines de educación pública en cuarto, quinto y sexto aprendiendo inglés, que son 115.000 chiquilines, y antes tenés 30.000. Para eso, chicos, el futuro cambia al haber aprendido inglés, y antes no se podía. Entonces yo digo, hay un tema que tiene que ver con la equidad que es muy fuerte. El otro tema muy fuerte es el tema de la innovación, o sea, al haber introducido innovaciones al sistema con el sistema. O sea, que los profesores hagan robótica, que los pibes vayan a competir en robótica, que los profesores... Porque la gente piensa en la robótica como un robotsito, viste, que juego, un mecano. Pero yo tomo el ejemplo de los jóvenes de Tala, simplemente para que entiendan el problema. Los jóvenes de Tala tenían que resolver un problema que era cómo eliminar una bacteria. Esa bacteria vivía en tierra húmeda, entonces ese trabajo lo hicieron investigando cómo vive la bacteria. Después llegaron a la conclusión que si a la tierra húmeda le tiran cal, la tierra se pone seca y mata la bacteria. Entonces ese problema era un problema de física, un problema de química y un problema de biología. Y cuando tuvieron resuelto el problema dijeron, ahora construimos un robot que recorre, mide el pH, mide la humedad de la tierra y le tira cal. O sea, pero no es que hicieron un robot, hicieron un problema, tenían un problema de refuelto. Y yo creo que esa forma de innovación, la metodología es una de las cosas que estamos trabajando muy bien con los desconcentrados, porque muchísima gente en Uruguay trabajó siempre con proyectos. Pero ordenar los proyectos con una metodología y que además se puedan resolver con robótica o con una impresora 3D o con una mezcla... O sea, hay muchísimos cambios que se dan que no se ven. Y no importa que no se dan, porque ¿cuándo uno va a decir que Seibal cumplió su ciclo? Cuando Seibal sea transparente a todos. Porque la tecnología tiene que ser transparente para el docente. Vos no pensás cuando usás WhatsApp que estás usando tecnología. Vos el celular no lo ves como una herramienta. O sea, ese cambio de que la computadora había que aprender a usar una computadora es un absurdo. La computadora tiene que ser tan fácil de usar que no haya que aprender a hacer nada. Habrá que aprender qué factor, este software de matemática, en qué me ayuda, en qué parte didáctica, cómo resuelvo algunos temas de otra manera. Pero no tiene sentido, digamos, eso de que vamos a hacer un curso para aprender a usar la máquina. Entonces, si la tecnología es fácil de usar es transparente. Lo mismo va a pasar con la cantidad de herramientas que están asociadas. ¿Cree que el éxito del plan Seibal en una parte radicó en que no estuvo directamente manejado por la ANEP, sino que se creó como un organismo aparte? Mirá, es muy difícil transformar una organización grande en una organización innovadora. Es extremadamente difícil. Es decir, en el mundo privado y en el mundo público. Si tú mirás la mayoría de las empresas que han surgido en los últimos 20 años, son todas o, digamos, spin-offs, o sea, gente que se fue de una empresa grande, o empresas chicas nuevas. O sea, aún un gigante como Google, que es un gigante hoy de las empresas más grandes del mundo, tiene siete empresas chicas que manejan sus innovaciones, no Google. Entonces, a mí me parece que la lógica es que cuando vas a hacer una institución de innovación educativa o de innovación tecnológica, la tengas por separado y se interconecte con todo. Porque es falso decir, estás afuera. A ver, en el directorio principal hay un delegado de la ANEP, que es Margarita Loazes, que es consejera de la ANEP, la subsecretaria del Ministerio de Educación, que es Edith Moraes. Por la presidencia estoy yo, y por el Ministerio de Economía está Mijay Bolsar. Quiere decir que está el sistema adentro. Bueno, pero no tuvo que lidiar con la estructura y los vicios de una estructura que viene desde hace muchísimas décadas. Pero es que no es lógico lidiar. La pregunta es al revés. La pregunta es, ¿tiene que haber un departamento de agua y electricidad en el sistema educativo? ¿Tiene que haber un departamento de publicación de libros en el sistema educativo? ¿O tiene sentido que alguien se ocupe de la publicación de los libros del Estado? Yo no estoy hablando... Eso tiene que ver con cómo se organiza. ¿Construir escuelas es responsabilidad del Ministerio de la ANEP, del Ministerio de Educación, o debería ser de un consejo? Yo le pregunto, si el plan Seibal se hubiera iniciado en la ANEP, ¿hubiera triunfado o no? Pero lo que pasa es que nunca podría haberse iniciado en la ANEP. Porque el plan Seibal, cuando se lanza, es un plan de despliegue y de inserción tecnológica. Y la ANEP no tiene la especialidad de eso. Es una cosa, es como decir, el plan Seibal podría haber funcionado en el Ministerio de Salud Pública. Porque algo va a ser para las escuelas. No tiene que poder ser adentro de la escuela. Esta discusión que la gente dice, no, porque lo hicieron por afuera. Pero yo entiendo, entregar 300.000 computadoras, como prometió el presidente Vázquez en diciembre del 2006, ponerle internet, poner wifi y hacer que todo eso funcione. ¿En qué pedazo de ese rol uno puede pensar que es el compromiso social del sistema educativo? O sea, no tiene lógica. Pasarle un problema a alguien para que se tranque es casi perverso. No tiene ninguna lógica porque, o sea, los problemas... Te hablo del inicio, después fuimos agregando más cosas, después la ley especificó más alcances. Pero no tiene sentido hacer un planteo de decir... Al Ministerio de Salud Pública le tendríamos que... Bueno, pero de hecho tienen, como usted decía, representantes de la educación. ¿Por qué? Porque es mucho mejor tener una organización separada que se especialice en esto. Si uno lo mira en perspectiva, de las mejores cosas que hicimos fue hacer una organización especializada en innovación tecnológica y en innovación educativa o pedagógica, que obviamente se trabaja con la ANEP. Pero lo mejor es tener una organización especializada. No es lo mismo tener una organización de 300 personas que una organización de 50.000. O sea, pero es que acá hay mucha fantasía de que porque es la ANEP, porque es privado, porque es público. No, es organizacional. O sea, las organizaciones grandes, con 30.000 empleados, tienen departamento de innovación en general totalmente afuera de la organización, que podrá tener algún accionista similar, pero tiene que estar afuera, si no, no pasa. O sea, no hay... Yo te vuelvo a citar el caso de Google o el caso de otras empresas. Es muy difícil manejar la innovación y los cambios desde adentro. Y menos en un área que no hay una especialización. ¿Por qué no fuimos a ningún organismo internacional y nos tiramos por cuenta propia? Porque yo le íbamos a llamar al BID, que no tiene ni la menor idea de cómo instalar, esto, y porque nunca había habido un plan de este estilo, a que contrate consultores, que llaman a consultores para que al final lo podíamos hacer lo mismo. El Ceibal tenía una ventaja que los que estábamos en ese momento en la dirección ya habíamos hecho proyectos grandes. Y la gente, digamos, del ambiente privado, le parecía una idea tan buena que dedicó muchas horas, pero bueno, ayudarnos. O sea, no es que el Ceibal, el sector de IT, de tecnología e información, nos apoyó con horas y horas de gente que vino a discutir con nosotros, que rediseñamos, que reuníamos problemas, porque no es nada trivial darle internet a todo el mundo, no es nada trivial que nadie camine más de 300 metros para tener internet, no es nada trivial resolver una cantidad de problemas. Pero es un tema muy especializado, digamos. Es una discusión que en general tiende a no ser constructiva. Lo hubiéramos hecho por la bici, lo podríamos haber hecho por todos. O sea, nosotros tenemos una organización especializada que es UTE para dar energía eléctrica, no hay una UTE en cada lado. Porque uno podría decir, ah, no, con 50.000 escuelas porque no me proveo, o con 50.000, con 500.000 estudiantes me voy a proveer mi propia electricidad y mi propia central de teléfono. Ah, no, viste, tenemos que especializar la educación para la educación, la energía para la energía, la telecomunicación, la innovación educativa. La agencia de innovación se ocupa de otras cosas. O sea, hay que especializar, es un mundo que hay que especializar. El director de Ceres, Ernesto Talvi, propuso la instalación de 136 liceos públicos modelos en las zonas más carenciadas y quería, una de las ideas que propuso, fue que fueran gestionados estos nuevos modelos de liceo por el Plan Ceibal, porque considera Talvi que la estructura de la ANEP no es la más eficiente. ¿Una iniciativa así tendría una oportunidad real? A ver, yo creo que este es un tema muy interesante. ¿Por qué? Porque acá todo el mundo tira ideas. A ver, yo es así. O sea, que hay que resolver el problema de los estudiantes en los sectores más coerciados, hay que resolverlo. Que la educación pública lo tiene que resolver. Que no se puede tener una educación pública manejada por A, una manejada por B y una manejada por C, porque eso no funciona. Es decir, que se quiere dar una discusión que debería cambiar o no cambiar en la educación pública, hagamos esa discusión. Pero la discusión de que lo hace fulano porque es bueno acá, para otra cosa que lo va a hacer, me engano. O sea, yo respeto mucho a Talvi, he tenido varias discusiones con él, pero creo que si estamos hablando de educación pública, tiene que ser la educación pública lo que lo resuelva. Y todos los de la sociedad tienen que apoyar la educación pública que lo resuelva. No tiene ningún sentido plantear que esto lo gestione fulano, porque tal lugar es eficiente que lo gestione. Mañana dicen, estos liceos los gestionan el acto, y los otros liceos lo va a ajustar la OPP, los terceros la corporación. No tiene sentido. No hace lógica. Tiene que gestionar la educación pública, la organización de educación pública. Y si hay que cambiar las normas, hay que cambiar que se discuta civilizadamente qué es lo que hay que cambiar o qué es lo que no está bien para cambiar. La nuestra discusión es la discusión... Lamentablemente, la discusión de la educación no es profunda, es superficial, y hay que discutir en cualquier entorno, en cualquier ambiente. ¿Y qué cosas creen que se debe discutir en la educación pública? ¿La forma de conducción, por ejemplo, u otras cosas? No, pero a ver, hay una ley, se quiere cambiar una ley, hay legisladores que propongan cambios, pero la educación no se va a corregir porque hagamos A o hagamos B. La educación se va a corregir cuando veamos que el mundo cambió, que los docentes están ya haciendo muchísimos eso, que es trabajar de una manera diferente, Fulan lo dijo, hay que cambiar la forma de enseñar, y estamos totalmente de acuerdo, y hay muchísimos docentes haciendo eso, y apoyando a los docentes. ¿Cómo se puede cambiar la educación diciendo que todos los docentes son malos? ¿Cómo se puede cambiar la educación donde todo el mundo dice, ah, le pagamos tanto a los docentes, aumentamos tanto a los docentes? Ganaban 5.000 pesos el 1 de marzo del 2005. 5.000 pesos ganaban. ¿Quién quería que su hijo sea docente con 5.000 pesos? Hoy mismo, hagan una encuesta a ver cuántos quieren que sus hijos sean docentes. Esto va a cambiar cuando alguien diga ser docente es la mejor profesión, es una profesión de prestigio. Nosotros vivimos en una sociedad que está abocada a pegar a los docentes en vez de elogiarlos, los que trabajan en esos barrios marginales. Tenemos que tener los mejores docentes, pero también tenemos que tener docentes comprometidos, instituciones comprometidas, padres comprometidos, la sociedad comprometida. ¿Y por qué cree que ha sido tan difícil para la izquierda en estos casi 12 años de gobierno, o tienen que completar el tercer mandato, cambiar en ese sentido de la educación? Pero hay cosas que cambiaron y mejoraron. La gente, a ver, o sea, uno, yo digo, hay cosas que hay que corregir, no me cabe la menor duda. Pero hay cosas que cambiaron, pero el problema es que arrancamos muy mal. O sea, cuando vos tenés un sistema educativo donde el salario de un docente es tan malo y hace que nadie quiera trabajar o muy poca gente salvo que sea muy vocacional, hay dos factores muy importantes. Uno es que las mujeres tienen trabajo en todo lado. Antes el magisterio era parte del trabajo de la mujer, te estoy hablando de 40 años atrás, había una salida laboral. Hoy la salida laboral en Uruguay es prácticamente casi equitativa. No voy a decir equitativa para que no me caigan en cuestión de género, pero es casi equitativa. Entonces, el posicionar al docente en el lugar que tiene que estar es lo primero que tiene que hacer la sociedad. ¿Pero para ustedes el Frente Amplio tiene claro cuáles deben ser los objetivos en materia de educación? ¿Hacia dónde se debe ir en materia de educación? El presidente lo dijo claramente, tiene objetivos muy claros en cuanto a la cantidad de gente que tiene que estar en el sistema educativo. Yo creo que a todo el mundo lo lleva a parte. O sea, la sociedad uruguaya tiene un problema, que es que declara que la educación es importante. Los periodistas todos declaran, todo el mundo habla de educación, pero en la vida real no es así. No lo lleva a la práctica, porque todo el mundo está preocupado por el quintil más humilde, donde termina segundo ciclo uno de cada diez estudiantes. ¿Pero sabés cuántos terminan segundo ciclo en el primer quintil? Siete y medio de cada diez. Hay dos y medio, o sea, uno de cada cuatro prácticamente no termina segundo ciclo. Es el quintil más rico de la sociedad. Entonces, demuestra que no es importante acá, pero tampoco es importante acá. Porque si acá aceptamos que uno de cada cuatro no termina a medida que tenemos más difícil... O sea, hay un problema que la sociedad, lo más importante para los padres no es que sus hijos estudien. ¿Y qué es lo más importante? No lo sé, pero si vos en el quintil más humilde uno de cada diez y en el quintil más rico uno cada cuatro no termina... Bueno, pero precisamente para sortear ese tipo de problemas, para tener una dirección clara, para ir a la solución, ¿te crees que hay un proyecto de izquierda que tenga claro cuáles son los objetivos en materia educativa? Yo creo que hay, o sea, por eso digo, acá hay muchos proyectos, yo vi muchos y yo soy muy crítico de eso de multipartidaria, con cual tres páginas donde la palabra pedagogía no estaba. Y todo metodología. Y yo creo que no, yo creo que hay que trabajar fuertemente con los docentes y el proyecto de izquierda, el proyecto de izquierda más importante primero es incluir, es que estén todos en el sistema. Y eso es una propuesta que... Cosa que no está pasando porque no pueden retener, ¿no? En los últimos años ha sido muy difícil de retener a los municipios todos en el sistema educativo. Hay que esperar para ver... El presidente Vázquez hizo en la campaña electoral una serie de promesas sobre qué porcentaje de gente iba a estar retenida y hay que ver cuánta gente de la generación que entró en el 2016 está hoy en el 2017, si es más o menos que antes. Porque esto es una serie. Uno tiene que decir, bueno, la gente entró en 1 de marzo del 2016, hay que ver en el 1 de marzo del 2017 dónde están. O sea, porque si miramos solo para atrás, digamos, podemos hablar de muchas cosas. Antes la UTU tenía N de alumnos, hoy tiene N por 4. Hay más gente hoy en el sistema de lo que había antes. Pero a mí lo que pasa es que esas son discusiones que yo digo, nosotros tenemos que incluir y tenemos que incluir con calidad. ¿Está? Pero para hacer ambas cosas tenemos que entender también nuestra realidad como es. O sea, un joven antes en la sociedad tenía tres sostenes muy fuertes. La escuela, la familia, o sea, sostenes de contención, ¿está? Y las fábricas. Porque las fábricas eran lugares donde los padres tenían una serie de cosas comunes, sus hijos, etcétera. Hoy las fábricas están muy venidas, digamos, a menos a memoria. La familia, hay mucha familia monoparental. Y por más que decretemos cosas, hay un problema ahí. Y entonces le pasamos toda la responsabilidad a los maestros. Y hay cosas que están pasando que son muy buenas y otras que van a ser más lentas. Yo creo que, yo no voy a decir que estamos bien ni que estamos mal, porque creo que lo único que me preocupa es trabajar para que los docentes puedan enseñar en forma diferente con los jóvenes. Y que hagan desafíos a los jóvenes y que los jóvenes estén entusiasmados. O sea, ese es un tema que no es solo nuestro, porque todo el mundo lo refleja. Nuestro problema más grande de Uruguay, en lo único que se diferencia con los problemas del mundo, es que hay un porcentaje más gente de deserción. Pero en el resto es igual al mundo. Los jóvenes en el mundo en educación media se aburren. ¿Y por qué se aburren? Y ya lo dijo Fulham. Y no hay nada peor que darle clase a un joven aburrido. ¿Por qué? Porque las clases están estructuradas en un mundo que no había celular, que no había interacción. Pero acá, en Inglaterra, en Canadá, en Estados Unidos, en Argentina, en Chile, sigue habiendo bancos todos así y un docente en clase. Para Estados Unidos, Finlandia va a cambiar un modelo y va a entrenar, o sea, va a cambiar el modelo de materias en el 2020 y ya está trabajando ahora para eso. Son decisiones complicadas porque hay toda una tradición armada de una manera. Pero no solo nuestra, es en el mundo. O sea, ¿entendés? Porque el mundo antes funcionaba como una clase magistral, entre comillas, de un docente con estudiantes. Hoy, el estudiante está buscando otras cosas, pero cambiar a ese docente. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Nosotros, en este momento, hay 400 centros educativos trabajando en este formato nuevo de trabajo entre la NEPS, digamos, Secundaria, Primaria, UTU y CEIBAL. Pero es un tema, como siempre, que es más fácil ir a la crítica genérica. Hay mucha gente cambiando. Ahora, eso se va a ver en cinco años, en diez años. Pero... ¿Ese famoso cambio de ADN? Ese es un tema... A mí no me van a atrapar con palabras. Yo no tengo de biología. Yo no sé qué es cambiar alguna. Yo sé lo que es cambiar. Y cambiar es que los estudiantes estén entusiasmados. Que alguien decida seguir estudiando. Que un padre le diga a un hijo vale la pena estudiar. Que la sociedad diga, no, a esta empresa no entra nadie a trabajar que no terminó el liceo. Porque, digamos, hay países de los que tanto nos comparamos, que vos no podés jugar en primera división si no terminaste enseñanza media. Yo te quiero ver una resolución de ese estilo en el Uruguay el día que se arma. Que vos tenés que haber terminado bachillerato para jugar al fútbol. Yo te quiero ver eso. Porque hay cosas que otros países tomaron para decir, terminar educación media es primordial. En el Uruguay no es primordial. Entonces, hay que cambiar eso. Pero hay que cambiar la sensación de todos. Los periodistas, los politólogos, los legisladores. O sea, yo te quiero ver si acá dijeras, no. Para jugar en primera división es que hay que tener chance media. Se te arma un lío. Si para no tomar alcohol manejando hay un lío de novela. En 2015 estuvo aquí en el Observador TV hablando de cómo sería la implementación del Plan Ibirapitá que entrega una tablet a cada jubilado. Vamos a recordar qué es lo que decía en ese momento. El gobierno se comprometió, el presidente Vázquez y el gobierno se comprometió a tener un país totalmente digital antes del fin de matas. A mí no me cabe la menor duda que se va a hacer porque hace años que se viene trabajando en esto. Ya lleva dos gobiernos, la agencia de gobierno electrónico ha hecho muchísimos cambios gigantes con el país. Y porque lo único que va afuera es un jubilado. ¿Cómo va la implementación del Plan Ibirapitá? ¿Qué valoración hace? Muy bien. Estamos arriba, arrancamos el año con 102.000 pero ya vemos varios miles entregados. La gente usa la tablet para lo mismo que la usan los que no son jubilados. O sea, miran videos, escuchan música, leen el diario, se sacan fotos y hacen Facebook. En distinto orden, una manera u otra todos usan la tablet. No, va muy bien. Creo que la semana pasada hubo datos del INE donde muestran el incremento de uso de internet en los mayores de 60 y eso obviamente es por el acceso de los jubilados a las tablets. Y yo creo que cuando arranque la Biblioteca País va a ir mucho mejor todavía porque la Biblioteca País este año va a ser básicamente para jubilados y estudiantes, que quiere decir que vos vas a poder pedir prestado un libro para leer. O sea, casi como ibas a una biblioteca de barrio y sacabas un libro y te lo llevas a leer a tu casa, acaba de una biblioteca digital donde vas a poder pedir prestado títulos de CELS, Isabel Allende, lo que vos quieras, o sea, de libros y eso va a aumentar el uso de las tablets porque es un entretenimiento y leer para los jubilados es una cosa fundamental. ¿Qué le queda al plan CELS, Isabel, de aquí al 2020? ¿Qué es lo que usted proyecta hacer? Ah, tenemos que consolidar esto que te estaba hablando de trabajar por proyectos y esta red de 400 centros educativos, tenemos que aumentar, profundizar. Tenemos que aumentar y profundizar la personalización de la educación, o sea, todos los niños entran por razones industriales, entre comillas, a la escuela de la misma edad, pero son distintos y lo que tenemos que proveer es una herramienta para los docentes para que al que le gusta más música haga más música y al que le gusta matemática haga más matemática y el que tiene dificultades lo ayude. En esas herramientas tenemos varias de hechas funcionando, particularmente en inglés y en matemática, pero hay que extenderla para más áreas. Y después lo que tenemos que trabajar fuerte, que estamos coordinando, particularmente con primaria y media, es lo que le llamamos pensamiento computacional, o sea, es mucho más que robótica, sino es entender cómo funcionan los problemas grandes, que los jóvenes sepan agarrar un problema grande y separarlo en problemas más chicos, que sepan cómo se resuelve cada uno de esos problemas chicos, lo que se llama qué algoritmos y cómo se rehusan esos algoritmos. Yo creo que el mundo que se viene en los próximos 12 años, que es lo que yo digo, de acá que termine el estudiado de estos niños, va a ser totalmente distinto a los últimos días, o sea, va a ser más vertiginoso todavía. Entonces lo más que tenemos que hacer en estos años de salvares es apoyar todas las metodologías que me enseñan a los jóvenes a aprender a aprender. Es mucho más importante entender un problema y resolverlo que saber la capital de un país. Pero es un tema que obviamente hay que saber las capitales, no estoy apelando a que nadie sepa sumar ni restar, porque nada se puede resolver si no sabemos leer, si no sabemos escribir, si no entendemos lo que leemos, escribimos, si no sabemos matemáticas, si no sabemos lenguajes y si no entendemos el pensamiento computacional. Esos son como los cimientos para cualquier cosa. y ahí estamos trabajando. Pero es importante pensar que, o sea, muchos trabajos que antes los hacía el hombre no los va a hacer el hombre. El hombre va a tener que pensar en otros trabajos. Todo el mundo da robótica, los robots van a sustituir al hombre en algunas cosas, no en todo, pero los hombres van a programar los robots. Y no hay ninguna razón por qué estos niños de Uruguay de hoy, de cúnica blanca, no pueden ser los niños que en el futuro estén programando robots. Le agradezco muchísimo por habernos acompañado hoy en El Observador TV. Les recuerdo a todos ustedes que esta entrevista la pueden ver en www.eleobservador.com.uy y también en nuestra plataforma otv.com.uy. Será hasta la próxima.